Muy buenas tardes mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes desde tu canal Clamor Popular, la voz del Perú Profundo que nos hermana su servidora Yasmín Díaz les abraza en el lugar donde se encuentren, a donde pueda llegar este programa gracias enormes a mi audiencia, a todos los hermanos y hermanas que aunque no sean notificados buscan mi canal para ver si hay alguna novedad no puedo trabajar al 100% de manera diaria y con todos los programas que quisiera hacer porque aún estoy ocupada en tratar de solucionar los problemas acarreados por mi estado de salud pero con mucha fe, con mucho amor y sobre todo gracias a ustedes que son mi respaldo, mi apoyo sus oraciones, mi apoyo moral, mi sustento en todo sentido gracias a mi familia de Clamor Popular quería agradecer a mis dos yaperitos de los últimos días Lázaro Flores, un abrazote mi hermano Lázaro Flores gracias por tu yapecito simbólico tu granito de arena Santos Atahualpa también un abrazo grande Atahualpa qué apellido, qué apellido, qué honor, linaje, linaje incaico a mucho orgullo Santos Atahualpa, un abrazo grande también para ti mi aperito con su granito de arena simbólico mi pueblo humilde, que tanto amo a todo mi pueblo, humilde de corazón sobre todo los que están dentro del país y más allá de las fronteras hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras que se esfuerzan cada día por ganarse el pan de cada día ¿no? como quisiéramos un mundo sin explotadores sin esos saqueadores el mundo en general sería otra cosa sin esos genocidas a nivel mundial que por mantener su predominio económico sobre todo bueno pues son capaces de lo que sea genocidio tras genocidio, muerte y desolación como es lo que siembra la OTAN por ejemplo ¿no? la maldita OTAN bien en esta oportunidad quiero hablar de un tema que también tiene que ver con el saqueo con el hecho de que hay un colonialismo presente un imperialismo por parte de estas transnacionales estas mafias financieras que manejan millones y millones en realidad son capitales de todos los millonarios del mundo sobre todo de Europa, Europa y Estados Unidos que básicamente bueno pues tienen acá disque inversionistas como en el caso de las bambas ¿no? la llanacocha y otros ¿no? otras otras mineras aquí que prácticamente saquean nuestros recursos naturales con complicidad del lobismo que hasta les devuelve el impuesto les exonera de ciertos impuestos también en vez de que haya una gana un impuesto a los sobreganancias les hicieron el óvulo voluntario que tampoco nunca cumplieron que era una migaja quisieron intentaron que paguen un poquito más de regalías por el boom minero que ahora se está está bueno en todo su punto ¿no? en todo su punto máximo sin embargo no gracias al fujimorismo y todos sus aliados de esta derecha bruta chorada en el Congreso pues bueno no se le pudo cobrar un centavo más así es funciona nuestro país un patio trasero realmente como diría hace poco tiempo Mike Pompeo secretario ex secretario general de Estados Unidos me parece que ya no es el actual pero dijo claramente ¿no? Latinoamérica es nuestro patio trasero y debe seguir siéndolo y así nos tratan aquí porque Perú todavía sigue siendo colonia acá hay una prueba de la que quiero hablar que es fehaciente la policía esa policía que nosotros pagamos con nuestros impuestos esa policía que debiera defender al pueblo y vemos el maltrato que hay por ejemplo en las marchas el odio que tienen a un partido como es Perú Libre ¿no? en el hecho de que yo alguna vez cuando he estado en las marchas saco la bandera de Perú Libre y ¿qué sucede? que bueno pues se nota la rabia el odio es como fuera sinónimo de Terruco o algo así así los han formado así los han deformado más bien ¿no? entonces hay toda esta estigmatización y ellos obedecen además a gente que ha sido deformada ¿no? en su entrenamiento en las escuelas de las Américas ¿no? entonces todo esto es al servicio de ese gran poder transnacional poder fáctico extranjero que no hay que perder de vista en nuestros análisis a mí me extraña que Guillermo Bermejo ya no sea frontal con los Estados Unidos antes yo lo admiraba porque directamente hablaba de las bases militares instaladas aquí además también hablaba de que la DEA está ligada al narcotráfico él los confrontaba confrontaba también a las mineras saqueadoras que sabemos que son criminales todo lo que han hecho de manera impune y que ahora se coluden con la policía desde hace años están coludidos con la policía la fiscalía el poder judicial para que sus crímenes queden impunes de todo esto ya no menciona Bermejo ¿no? eso es eso es lo que me trae dudas porque yo destaco al que se enfrenta al poder económico porque he ahí el meollo del asunto es el kit del asunto el por qué cuando hay represalias cuando uno se enfrenta al poder económico cuando uno denuncia el entreguismo el saqueo cuando uno quiere cambiar el estatus quo a partir de cambios estructurales a partir de cambiar totalmente invertir el embudo injusto de la economía en cuanto a la redistribución de riquezas lo que se reflejaría en una renegociación de contratos o anulación de contratos para atraer reales inversionistas como lo ha hecho Evo Morales y no es comunismo hermanos y hermanas eso lo tenemos que tener bien claro entonces yo estoy del lado de los que denuncian ese tipo de alianzas ilegales que son un reflejo de que nos tratan como esclavos como ciudadanos de cuarta categoría las transnacionales y acá la clase que tiene mentalidad amonal que representa Alba que en realidad son mestizos porque blanco blanco aquí no hay no existe ni indígena ni indígena indígena indio mal llamado así no se llama Velasco abolió esa palabra colonialista que evidencia una palabra es una expresión del colonialismo de los españoles Alba vive en ese mundo no está desquiciada pero en realidad esa es la mentalidad de la gente que representa y son como ellas que tienen acceso a muchos millones gracias a este sistema corrupto entonces a todo esto hermanos y hermanas realmente a ser tratados como un patio trasero al prácticamente ser a un país colonial se evidencia en esta en esta colusión en este vínculo ilegal que tienen las mineras con la policía es increíble hace años que vienen haciendo contratos para reprimir a las poblaciones que protestan contra las mineras sus abusos sus criminalidades y ellos contratan hace años contratos que existen contratos con mucho dinero y pagan por que les traigan policías especialistas en represión dicen en la lucha en operaciones especiales contra el terrorismo a ellos especialmente pagan por ellos son mercenarios hermanos y hermanas eso lo mencionó en una entrevista que tuvo el canal 7 y también el canal N Margot Palacio les dije en su cara las bambas tiene contratos con la policía para reprimir a los hermanos y eso es ilegal Margot Palacio lo dijo de Perú Libre y ahora revisando diferentes informaciones vi que Vladimir Serrón destacaba la información de Convoca.p y otra Conecta Perú me parece que es que investigan y han investigado los jugosos contratos de mineras criminales como Llanacocha Las Bambas entre otras que han contratado policías que han asesinado a muchos hermanos muchos asesinatos impunes encubiertos por la fiscalía y el poder judicial es una cosa realmente increíble esto es el reflejo de que somos un patio trasero y las transnacionales que vienen aquí no nos respetan como nación menos a nuestros pueblos del Perú Profundo hermanos y hermanas cuántas víctimas este es un informe que nadie se lo debe perder y que me enteré gracias al líder de Perú Libre que siempre destaca denuncias las investigaciones que se hacen lo difunde porque es la manera hay que difundir lo que los medios ocultan a ver por qué nadie habla de estos contratos que tienen mucha sangre de por medio mucha sangre inocente de nuestros hermanos del Perú Profundo y eso realmente es indignante eso debe terminarse eso tiene que acabarse con una nueva constitución hermanos y hermanas por eso lo imprescindible es que el presidente anule esta maldita constitución y restituya la del 79 para que se acaben todas estas prácticas violatorias de los derechos humanos que no son denunciadas son aupadas y encubiertas por el poder judicial y la fiscalía que persigue se ensaña contra Perú Libre Vladimir Serrón y hacen hasta reglajes a los miembros de Perú Libre ese servicio de inteligencia y también contra el presidente sin ninguna miserable prueba ahora ya soltaron a Samir Villaverde porque ya lo usaron eso era a cambio de que digas tales porquerías aunque no tengas una prueba incluso eso es el jurado nacional de elecciones y todo te vamos a liberar ve ahí está ahí se dan cuenta quienes realmente manejan nuestro país es un poder financiero transnacional mafioso y un poder económico aquí mafioso detrás de todos operadores que quieren mantener este hasta tu cubo no quieren que absolutamente nada se cambie y bueno con ese tema el informe de Convoca.p es una investigación detallada que vale la pena que yo les comparta al detalle realmente de cómo se comportan estas malditas mineras con la policía y los medios de la manipulación de porquería ese ese Federico Salazar esa Sol Carreño esa Mami la Tuertas Puertas Tuertas esa bueno esa Basofia ni las miro ¿no? Milagros Leiva Willacks todos esos ese periodista disque pseudo periodista que ha armado todo un montaje contra nuestros ronderos que ahora vienen siendo demonizados de una y otra manera ese tema otro tema que tengo en el tintero hermanos y hermanas toda esa porquería de gente realmente no hablan absolutamente nada de todos los muertos ahí quiero ver una denuncia constitucional de todos los muertos que han habido asesinatos por parte de la policía contratada como mercenarios por estas mineras nadie dice nada de esto por eso es necesario difundirlo yo me enteré gracias a Perú Libre ¿no? que destaca esto y bueno difunde difunde claro que no hay eco casi por eso para mí es importante ese eco de las cosas que deben enterarse ustedes como una prueba más de que tenemos que derrocar este maldito sistema vuelvo unos instantes muchas veces Música Música Clamor popular, la voz del Perú profundo, ¿qué nos hermana? Bien, como antecedente, esto de las bambas, por ejemplo. Estamos a dos días de que culmine la tregua, las negociaciones entre las bambas, supuestamente, y los compromisos que deben cumplir, la participación del gobierno y las comunidades que han dado una tregua, sabemos. Al respecto, en el distrito de Calhuac, Bacchum, Apudímac, el dirigente Jason Vargas reveló que aún no se llegan a acuerdos entre las seis comunidades y la compañía minera. Y es bien difícil, hermanos y hermanas, porque ellos están todo el tiempo acostumbrados a abusar. Y ahora, gracias a que tenemos un presidente popular elegítimo y que hay un partido Perú Libre que siempre advierte y dice, cuidado con derramamiento de sangre, cuidado con matar la policía que mate a nuestros comuneros que tienen derecho a protestar. Y que también tenemos un presidente que no va a mandar decir, ya maten lo que sea, como lo hubiera hecho la señora K, Hernando de Soto, lo que no les importa. Toda la vida ha habido muertos y ahora van a saber de este informe. Pero si no hay un muerto, ahorita ha habido heridos, maltratados verbalmente ahí en las bambas, nuestros campesinos, nuestros comuneros por Aníbal Torres, lamentablemente, los ha maltratado de la peor manera, verbalmente. Diciendo que no voy a ir ahí porque me van a secuestrar, recuerdan, diciendo, ah sí, una señora aquí que se cayó. Minimizando que la pobre mujer ha perdido un ojo y otro señor también quedó sin un ojo. Y han sido heridos, golpeados brutalmente por esta policía contratada por las bambas y que han traído hasta matones, entre ellos venezolanos, recuerdan, vestidos con el uniforme de la policía. ¿Quién denunció eso? Dijo algo Aníbal Torres. ¿Alguien se mete con las bambas? ¿Dónde está la fiscalía? No pasa nada. No pasa nada, no quieren mover el estatus quo, no se enfrentan al poder económico. Sin embargo, Perú Libre estuvo mandando sendas, cartas al ministro Zamaché, el que salió, y al anterior, que se fue Chavarri. Cuidado con muertos. Y es que sabemos la cantidad de muertos que ha habido por parte de la policía contratada como mercenarios por estas malditas mineras, hermanos y hermanas. Es increíble. Aquel informe que dice claramente de esto, que es realmente espantoso. Mineras y petroleras pagaron más de 18 millones de dólares a la policía por seguridad privada, por ser mercenarios. Durante los últimos 17 años, empresas del sector extractivo que protagonizaron conflictos socioambientales en el Perú, firmaron convenios de seguridad, entre comillas, protección. protección, imagínense ustedes, de delincuentes terroristas, que son nuestros comuneros cuando protestan a defender el agua, por ejemplo, su agua, su hábitat, su vida, por más de 73 millones de soles. Es increíble, es increíble. 20 de estos contratos, o sea, lo que equivale a 18 mil 400, no, 18 millones 400 mil 576 dólares. 20 de estos contratos fueron suscritos o tuvieron vigencia mientras se producían enfrentamientos con la población que generaron muertos y heridos. Es con Boca.pe y Conectas que hacen esta investigación. Encontraron que diversas empresas solicitaron a la policía que los efectivos designados para proteger sus instalaciones provengan de las divisiones de operaciones especiales, incluso con experiencia para enfrentar subversión y narcoterrorismo. Y ya sabemos qué bestias son esas, ¿no? Formadas para matar, para ver que todo comunero que protesta, todo campesino que protesta es un terruco y lo lleva en la sangre. ¿No? Como diría un representante minero, no me acuerdo, creo que de la Soder, un representante minero, un gerente, era, dijo que era genético. Eso de tener el terrorismo adentro, ¿no? Refiriéndose a los, a los hermanos del Perú Profundo, de nuestro Perú Profundo. Es increíble realmente. Esto es delincuencial, hermanos y hermanas. ¿Quién miércoles habla de esto? Y es un gran acosa que Convoca.p y Conecta han hecho esta investigación, hermanas y hermanas. Por ejemplo, anoche del 4 de mayo del 2015, Humberto Chey Cachura, un hombre de 30 años, natural de Islay, en la región sureña de Arequipa, bloqueó una de las vías de su ciudad en protesta contra Tía María. El proyecto minero de la empresa Soder Cooper Corporation, que es rechazado desde 2009 por un importante sector de la población del Valle del Tambo. Eso lo sabemos. Una próspera zona agrícola cuyos habitantes temen que los campos de cultivo sean afectados por la minería. Humberto y sus compañeros fueron repelidos por un contingente policial que tenía como objetivo retirar a los manifestantes y liberar la vía. Uno de los agentes llevaba una escopeta de perdigones con la que debía lanzar proyectiles no letales de goma. Supuestamente no letales de goma. Pero estaba cargada con proyectiles de plomo. Imagínense ustedes, si lo otro ya es muy peligroso y puede ser letal, ha habido muertos como Inti y Braya, donde no eran barras de plomo. Pero perdigones directamente a las zonas como el corazón. O también ha habido muertos por bombas lacrimógenas a la cabeza. También eso ha hecho la policía. Pero esto, en vez de cargarlo, sí con plomo. Porque ellos saben que nadie, nadie los va a juzgar ni condenar. Al contrario, van a recibir compensación por parte de estas mineras. ¿Se dan cuenta de la criminalidad? Disparados a corte distancia, lógicamente pueden causar la muerte. Lógico, eso es para matar. Tres disparos acabaron con la vida de Humberto. La madrugada del 5 de mayo, cuando era trasladado al hospital de Moyendo. Su muerte se sumó a la de otros cuatro peruanos que en abril de 2011 fallecieron por proyectiles de armas de fuego. En protestas contra el proyecto de Soder Cooper. Los asesinatos de Andrés Taipe, 22 años. Miguel Ángel, 23 años. Miren cuántos íntices hayan ahí acá. Néstor Cerezo Patana, 31 años. Aurelio Huarcapuma, Clemente, 50 años. Quedaron impunes. ¿Qué gobiernos fueron? Ya sabemos, todos los que han pasado. Y hasta ahora, lamentablemente, el presidente no tiene la posibilidad. Ni Perú Libre, con mayor razón, que es los que más denuncian estas cosas. Son los que más denuncian. Aunque ustedes crean que es una contradicción por el blindaje de Merino. Pero eso que denuncie constitucionalmente Merino, hermanos y hermanas. ¿Cuántas denuncias habría que hacer? Miren para atrás. ¿Cómo se ha permitido esto? En realidad, todos los presidentes tuvieran que ir a rendir cuentas. Pero primero, estas mineras criminales. Estos mercenarios y los jefes policiales que permiten estos contratos. Y después ir jalando la madeja y llegar a los responsables políticos. De eso se trata. Para hacerlo todo, digamos, con mayor justicia, realmente. ¿Por qué no alzan a esta bandera los caviares? ¿Por qué no se meten con esto? A ver, ¿por qué no veo en la página de los varios... Yo también revisó los twitters de varios caviares. Nunca veo una denuncia contra las mineras. Ningún mismo Bermejo, que ya está muy calladito sobre esos temas. Y solo habla de la nueva constituyente y nada más. Ni siquiera el programa de gobierno ni reanudación de contratos. Ya dejaron de arreglarlo, al parecer, ¿no? De eso se trata, hermanos y hermanas. Conozcamos a los personajes de la política donde las papas queman. Denunciar y señalar y advertir sobre los saqueos, sobre los saqueos, sobre los que no se están renegociando contratos. Enfrentarse el poder económico y todas estas represiones que toda la vida han hecho. Ahora no ha habido muertos, solo heridos en las bambas. No ha habido asesinatos por parte de la policía directamente contra la gente que protesta frente al abuso maldito de estas mineras. Y eso es claro. Ha sido porque tenemos un presidente popular ilegítimo. Y tenemos un partido de Perú Libre que siempre estuvo advirtiendo al gobierno. Que no vayan a hacer esto, no vayan a hacer esto. Cuidado, dijo Margot Palacios. Hace poco. En el conflicto con las bambas. Que el policía tiene un contrato con las bambas. Y de eso se trata. Durante las protestas contra este proyecto minero en Arequipa, los policías no solo representaban a las fuerzas a cargo de garantizar el orden público. También defendían a la compañía Soder Cooper. Pues agentes de la institución policial recibían pagos de esta empresa a cambio de brindarle seguridad privada. Sobre todo para protegerlos de los pobladores que se oponían a sus operaciones. Protegerlos como si fueran delincuentes. ¿Dónde están los delincuentes? Delincuentes con placa. Esta práctica policial es común en el Perú. Y ocurre con varias empresas del sector minero, de hidrocarburos, entre otros. Es común. Normal, hermanos y hermanas. ¿Por qué es normal? ¿Por qué no habla Gildebrand de esto? Ese caviar que hacen ecos. Eco de él. Hacen varios youtubers, lamentablemente. Y no para hacer una crítica, sino para prácticamente secundarlo, ¿no? Graso error, graso error. Hay que estudiar más, hay que investigar más. ¿Qué realmente se debe denunciar? ¿Qué realmente se debe llamar traición? Hay silencios cómplices también. También, Tía María, por ejemplo, el conbrito sociambiental contra el proyecto Tía María, tuvo consecuencias mortales, ¿no? Cinco manifestantes asesinados con balas de plomo. En diciembre del 2010, la compañía Soder Cooper, propiedad del Transnacional Grupo México, firmó un convenio de prestación de servicios extraordinarios con la Dirección Territorial Policial de Arequipa, por el cual la empresa obtenía por un año el servicio de 15 agentes policiales para brindar seguridad en las unidades mineras de Arequipa, ¿no? Tía María, en varias unidades mineras, especializados, los piden así, a carta, con tales características. Seguramente esos que han venido del combate y se encuentran al terrorismo. ¿Cuántos, hermanos y hermanas, cuántos de esos han masacrado gente inocente? Esos son desquiciados. Deben haber hasta psicópatas que los han enfermado con el entrenamiento que les han dado el lavado de cerebro. Este es solo uno de los numerosos convenios de protección y seguridad entre empresas extractivas y la Policía Nacional del Perú. ¡Qué horror! Firmamos en los últimos 17 años de acuerdo con los documentos obtenidos. Documentos, trata aprobado. Esta investigación analizó 181 convenios y adendas suscritos en todo el país, entre febrero de 2003 y mayo de 2021, que evidencian cómo opera la institución policial para proteger a las compañías mineras y petroleras, proteger del pueblo, de que no hay licencia social. ¿Qué somos el pueblo? ¿Qué son nuestros hermanos y hermanas heroicos? Son mis héroes, realmente siempre lo he dicho, los que defienden nuestras lagunas, por ejemplo. ¿Qué son? Delincuentes. Y después vamos a un premier que dice, no, no, no voy a, no voy a esa zona de las bambas porque si no me pueden secuestrar. Ya déjense pataletas, hay una señora ahí que se ha caído y ya la han curado, que se ha roto ahí la ceja. Cuando los han golpeado, ya no voy a repetir este tema, pero hablamos de detalles muy importantes. A mí me da rabia cuando alguien maltrata a nuestro pueblo, que ya ha sufrido tanto, como ahora lo estamos evidenciando. Esto evidencia cómo opera la institución policial para proteger a las compañías mineras y petroleras, muchas de las cuales mantienen conflictos, por supuesto que sí, en los Andes y en la Amazonía. Por estos servicios extraordinarios de seguridad privada, la fuerza pública, o sea, la policía, ha recibido 73 millones 500 mil soles, ¿no? Ya sabemos, más de 18, casi 18 millones y medio de dólares. En Tía María, por ejemplo, en el análisis de la base de datos, revela que el sector minero fue el que más solicitó el servicio de seguridad. Claro, los saqueadores, ¿no? Estos malditos saqueadores. Con 158 de los 181 convenios y adendas. De los 181 son 158 las mineras. El 80% de los acuerdos con la Policía Nacional. Este medio revisó los registros de la Defensoría del Pueblo sobre Conflictos Sociomentales Activos Registrados. Y dicen que ha encontrado, ¿no?, en los informes de la Defensoría del Pueblo que se han beneficiado 13 empresas, 13 transnacionales mineras, con estos acuerdos beneficiados, ¿no? Acuerdos con sangre, ¿no? Acuerdos manchados de sangre inocente de nuestros hermanos del Perú Profundo. Es increíble. El gobierno de Humala suscribió el mayor número de convenios. 61. Ese traidor. Yo impulsé su candidatura porque creí en el programa de gobierno. Creí cuando decía, ya se iba a Cajamarca y decía los hermanos y hermanas. Yo lo veía. No, decía, ¿qué quieren? ¿Agua o oro? Agua. Porque, claro, porque sus animales, sus hijos beben el agua y no la quieren contaminada. Porque eso los va matando lentamente. Por eso ustedes quieren agua. El oro no se come. Así, ¿no? Los libretos preparados por Nadine. Porque soy comunicadora. Soy periodista, pero soy también comunicadora organizacional. Y ella también es de la misma especialidad, Nadine Heredia, pero egresada a la Universidad de Lima. Yo soy de San Marcos. Y somos especialistas en hacer guiones, en estudiar las necesidades de las masas. Todo eso nos enseña en planificación estratégica, comunicación estratégica y muchos más cursos que tienen que ver con eso. Ella era el cerebro. Y yo creí, yo creí en que ellos dos tenían una elevada intención. Sí. E impulsé la candidatura. Y ustedes saben cuánta esperanza tenía. Yo estaba en Venezuela, recuerdo. Allá viví casi dos años. 2011 y 2012. Y recuerdo que estaba hospitalizada en el hospital de la Universidad Bolivariana. Bueno, me hicieron los cubanos, hermanos, el favor de tener hospitalizada 11 días. Mientras me chequeaban, me hidrataban. Porque en realidad no tenía familia ni contactos allá. Y estaba deshidratada de tanto caminar. Y con algún problema de salud. Y desde allí recuerdo que vi las elecciones. Lloré de esperanza, de emoción. Junto a dos hermanas cubanas, enfermeras maravillosas que estaban conmigo. Y me dijeron, ¿es esperanza realmente? Sí, le digo. Su programa de gobierno es contra el neoliberalismo. Es a favor de los hermanos del Perú Profundo. Tan saqueados, contaminados, reprimidos, masacrados. Y recuerdo que lloré de emoción. Y ni bien entró el desgraciado. Lo primero que hizo fue mandar a reprimir ahí en Cajamarca el proyecto Cunga. Mandarlos a reprimir a balazos así. Y con esta policía y estos contratos con estas mineras permitiendo eso. Hubieron gente baleada por la espalda. Hermanos, campesinos asesinados por la espalda. Viciados. Yo hice un artículo demoledor. Una crónica contra Yanacocha y este traidor. Eso es traición. Hermanos y hermanas, realmente lloré de tanta indignación. Que recordar me afecta. En fin. El gobierno de Humala suscribió el mayor número de convenios. Diez de sus acuerdos están vinculados a adendas. Con mineras auríferas. Claro, Yanacocha a la cabeza. Oro. Oro. Yanacocha. La maldita Yanacocha y sus crímenes. De esta minera del grupo estadounidense. Estadounidense. Ahí está el imperio. Newman. Nosotros su patio trasero. Lo dijo Maipopeo. Y de la peruana Buenaventura. De Roque Benavides. Ya sabemos quién es ese que representa esa mentalidad de Alba. Esa mentalidad colonial. Esos que creen que ser superiores. Esos los cuales nuestros hermanos del Perú Profundo no significan ni seres humanos que respeten sus vidas. Así como para ella los trabajadores de sus fondos no son seres humanos a los que hay que respetar su vida. Esa mentalidad sigue hasta el día de hoy hermanos y hermanas. Y esto también es una prueba de ello. Ahí está Roque Benavides. Él encarna toda esa clase decadente. Siniestra con mucho poder. Que mueven a fiscales y poder judicial. Cómo les da la gana. Escúchenlo bien. Esa es la realidad de nuestro país. Es una de las empresas extractivas que más ha recurrido. Que más ha recurrido a estos convenios de seguridad. En total firmó cuatro convenios y doce adendas durante los gobiernos de Alan García. Por supuesto que sí. Ollantumala Kuchinsky. Un servidor de la CIA. Agente de los Estados Unidos. Y Martín Vizcarra. Es hipócrita. Cocodrilo. Ese es otro. Hermanos y hermanas. Otro Felipillo. Esta compañía es protagonista del conflicto social por el proyecto Aurife. Número Conga. Allí murieron. En Conga. Con el proyecto contra Conga. Ahí donde fui y recibí a los hermanos y hermanas. Tengo recuerdos maravillosos. Me tomé una foto con Aduviri. El gran Aduviri. Que ahí lo he puesto en la imagen de mi WhatsApp. De mi número WhatsApp. ¿No? Y esto fue hace más de diez años. Y recuerdo claramente eso. Cómo protestaban. Encomodaban sus vidas y su sangre. Por nuestras lagunas. Por nuestras fuentes. Esos recursos que son reservas hídricas. Y ahí nuestros hermanos del Perú Profundo. Dando el pecho contra estos malditos criminales. Allí murieron. Faustino Silva, 35 años. Paulino García, 48, José Sánchez, 29. Y un adolescente. César Medina, de 15 años. Hermanos, hermanos, hermanos. Un niño. Murieron por proyectiles de armas de fuego. Durante la intervención policial en la ciudad de Selendín, Cajamarca. De donde viene nuestro chautano Pedro Castillo. Al cual quieren demoler como sea toda su familia. Y hasta este Carlos Álvarez. Esta porquería de fujimontesinista. Como ha imitado en el programa de ese mercenario de Jaime Chincha. A nuestra primera dama. No respetan. Es un racismo de estos felipíos. No solo de los que se consideran blancos. Sino estos felipíos. Que tienen la piel cobrisa. Pero. Se comportan mentalmente. Se sienten blancos. Que sirven a los blancos. Se han blanqueado. Ese es otro programa que voy a hacer de este tipo de discriminación. De este Carlos Álvarez. Este fujimontesinista. De porquería. Al día siguiente. Murieron también José Lito Vázquez. 28 años. Falleció en Bambamarca. Bala en el pecho, hermanos y hermanas. De frente al corazón. Así se matan a los perrucos. Dicen ellos. Para eso contratan bestias. Bestias. Como una formación macartista. Eso viene de los Estados Unidos. Esa deformación. Entrenamiento. Ante la presencia de los policías en la plaza de armas de Cajamarca. Una ciudadana le interpó a un agente. ¿Por qué son así? ¿Por qué nos hablan así? ¿Por qué nos tratan así? A lo que recibió una dura respuesta. Les dijo. Los baleamos. Les hacemos todo esto. Porque son perros. Pe. Concha. Tú. Ya saben. A la señora. Eso está grabado. Esto es con pruebas. Entonces. En ese momento Yanacocha tenía un acuerdo con la Policía Nacional. Para que miembros de las unidades de élite. Imagínense. Unidades de élite. ¿Por qué se vuelven unidades de élite de estos sanguinarios? Resguardaban sus campamentos mineros. Y por ellos. Por estos mercenarios. Pagaban mucho. Así les decían. Ustedes son perros. Y fue un suboficial de la Policía Nacional. ¿No? Que trataba en esos términos. A los manifestantes contra el proyecto minero con Gadellana Cocha. Que según de Soto y según la señora K. Y todos los candidatos de derecha. En estas elecciones pasadas. Iba a ir sí o sí. Pese a estas muertes. La policía prorrogó el convenio de seguridad con Yanacocha. Lo prorrogó. No importa. No, no, no. Aquí en Tibraya importaron porque están en Lima. Su sangre inocente. Es importante para los medios. Para los caviares. ¿Y qué? ¿Y qué de la sangre de los hermanos del Perú Profundo? Todos somos hermanas. Nuestra sangre es igual. Es igual. Somos hermanos. Sea de esta capital del Virreinato. Que aún parece serlo en muchos sentidos. Sea de las otras regiones. Hermanos y hermanas. Es la misma sangre. Pero así son las cosas. Prolongó el convenio de seguridad. Martín Vizcarra fue el último gobierno que aprobó este acuerdo. Estuvo vigente hasta el 20 de octubre de este año. Sagasti estuvo muy poco tiempo. Él ha servido. Este caviar ha servido de otras maneras. Después de meter a Udubiri a la cárcel. Para que no proteja el litio. Que él no quería negociar con estos. Que ya sabemos. Estas lacras de transnacionales. ¿Para qué lo metieron a la casa de Udubiri? Para que no participe en las elecciones. Le decían el Evo Morales peruano. Y además. Porque él protestaba. Contra la apropiación. Y el remate del litio. Y después que él estuvo en la cárcel. ¿Qué pasó? Sagasti se apuró rapidito. En pocos meses. Y remató el litio. Esos son los verdaderos delincuentes. Hermanos y hermanas. Y no eso que nos dice la prensa. Que el cuñado. Que el sobrino. Que por favor. O sea. Estamos hablando. De mega corrupción. Mega violadores de derechos humanos. Mega criminales. Según los cálculos realizados. En base a la información. De los convenios de cooperación. Yanacocha pagó a la policía. 4 millones. 678 mil soles. 1 millón 170 mil dólares. Solo por un convenio de seguridad. Y una adenda. Vigentes entre 2017 y 2020. Que incluía 26 guardias de seguridad. Por día. Para su unidad minera. Es la empresa que más dinero desembolsó. Estos criminales. Estos que también derramaron mercurio. En Choropampa, Cajamarca. Y después se valieron de abogados. Basofia. Pusilánimes. De aquí del Lime. Estudios de abogados. Que los hicieron firmar. Cartas. Dándoles miserias. Para que no hablen. Diciéndoles firmar. Para ellos también agarrarse. Una gran parte del dinero. Que esta minera. Maldita metió. Para que esto quede impune. Y no pagar realmente. Lo que es. A nuestros hermanos. Que quedaron envenenados. Con el mercurio. No solamente por la negligencia. Si no hubo ahí triple crimen. No los desalojaron. Todo lo contrario. Los engañaron. Diciendo que no había ninguna contaminación. Permitieron que siga la contaminación. Y después los engañaron. Con la complicidad del gobierno Fujimori. Que mandó. A la inefable. Cuculiza. Todo eso está. Grabado. Hermanos y hermanas. Es terrible realmente. En Conga Cajamarca. La policía se enfrentaba. A los manifestantes. Durante el conflicto Conga. Cinco fallecidos. Cinco fallecidos. Ahí fue. En el ranking. Primero está Yanacoche. Después está la Suter Cooper. Y hay otras más. No está las Bambas. Hasta el día de hoy. Está tiene ese contrato. Las Bambas. Cuidado. Cuidado que se viene. Otro. O sea. El conflicto va a seguir. Porque estos. Mineras. Están. Acostumbrados. Toda la vida. A hacer lo que les da la gana. Son omnipotentes. Y tienen siempre a los gobiernos de rodillas. A este gobierno. Mercedes Aníbal Torres. Bueno pues. No se mete simplemente. No denuncia nada de eso. Las cosas están como están. No vamos a venir a cambiar eso. No se meten. Con ese gran poder. Saben que si no. Los dilapidan. Los destruyen. En todo aspecto. Pero Libre sí lo ha hecho. Los denuncia. Margot Balacio los anda investigando. Por eso ha dicho que hay que nacionalizar las Bambas. Y Anacocha también. Por eso es que yo fui a buscarla. Para ver el tema de Choropampa. Lamentablemente no he podido. Quizás sea un futuro. ¿Sí? Porque se trata de formar alianzas. Con los hermanos y hermanas. Que realmente. Luchan. Y enfrentan. Y confrontan. Y les dicen en su cara. Este maldito poder económico. Siniestro. Que es el peor. El transnacional. Estos que nos tratan como patos traseros. Estos que están acostumbrados a derramar. Con sus esbirros. La sangre. Inocente. De nuestros hermanos y hermanas del Perú Profundo. Continúo este programa. Porque este informe es detallado. Debo hacer una pausa. Voy a hacer otro programa más. La segunda parte. Con más detalles. De las Bambas. Qué convenios tiene. Y cuántos muertos más. Y casos. De familias que aún lloran. Hasta el día de hoy. Nunca se ha hecho justicia. Porque la justicia. Y el poder judicial. También están pagados. Por estas. Malditas transnacionales. Criminales. Mil veces. Millón de veces. Criminales. Hermanos y hermanas. Eso se tiene que acabar. Causachum Perú. Te quiero. Por eso te defiendo. Amado pueblo mío. Trabajo a pesar de mis malestares. Pero soy valiente. Y hay cosas que no se puede soslayar. Y dejar de lado. Hay que denunciar. Y que se haga eco. En otros programas. Wilmer. Sé que. Continuamente ves mis programas. Sobre todo cuando es denuncia. Hay que ser eco de esto. Y así los otros youtubers. Que se sepa. La policía nacional. Los mercenarios. Contratados. Que siguen. Han derramado sangre. Y que en este gobierno. Aún no derraman sangre. Si ha habido heridos. Ha habido sangre de heridos. Pero no de muertos. Por represión. En estos conflictos. Mineros. Y no lo debe de haber. No lo debe de haber. Hay que ser eco. De esta criminalidad. Legalizada. Causachum Perú. Te quiero. Por eso te defiendo. Amado pueblo mío. Gracias. Gracias. Infinitas. Por todas sus oraciones. Por ese corazón hermoso. Mi pueblo humilde. Generoso. Causachum. Nueva constituyente. Hermanos y hermanas. Para acabar de raíz. Toda esta criminalidad. Toda esta mega delincuencia. Violadora de derechos humanos. Discriminadora. Dora. En Bolivia. Se acabó ya eso. Era igual. Y si es un buen ejemplo para nosotros. Sí. Y eso no es comunismo. Comunismo es algo utópico. Causachum. Causachum. Cierre del Congreso. Porque ahí están los lobistas. Los defensores de estos. Ahí están. Los que con su silencio cómplice. O haciendo lo mismo. Permiten que esto continúe. Y no lo difunden. No lo denuncian. Ni siquiera hablan de esto. Por eso es que valoro a Perú Libre. No porque sea militante. Porque tenga una ceguera. Sé hechos concretos. Yo sé realmente quienes manejan el poder. Y esos. Vienen desde afuera. Es una mafia financiera. Más allá de nuestras fronteras. De la que nadie habla. Nadie toca. Los otros youtubers también. Hermanos y hermanas. Tomen conciencia. Que aquí. Es un país. Ciento por ciento. Influenciado por esos poderes. Que tienen sus agentes acá. Sus enviados. Sus enviados. Bermejo siempre lo decía. Desde que lo conocí. Veo un silencio extraño ya. En los últimos tiempos. Debería seguir. Aunque haya salido de Perú Libre. Atacando al verdadero enemigo. Que está más allá de las fronteras. Digitando aquí a sus operadores también. Porque quieren que el Perú. Siga siendo un mendigo. Sentado en un banco de oro. Desangrado. Y que las venas abiertas de América Latina. Como decía Eduardo Galeana. Sigan abiertas. Para que ellos se sigan enriqueciendo. De nuestros recursos. Como un país que es meramente extractivista. Sin valor agregado. Sin industria. Eso es lo que les conviene a ellos. Y el caos. Caos ha hecho restitución de la constitución del 79. Hay que restituirla. Señor presidente. Hermano. Deje de escuchar a conservadores. Que sabe Dios. Que los influencia. Que antecedentes tienen. He visto hace poco un video del señor Torres. Que se ha formado. Que se ha formado. Yo no tenía la certeza. Ha formado parte de. Esa comisión reorganizadora. Fujimonte cinista. Que entró en San Marcos. Y votó a un montón de profesores. Llamados rojos. Y metió represión. Y él. He visto una ceremonia. Donde él. Es presentado por el jefe. De esa. De esa reorganización. De esa comisión. Presentado como un miembro. Destacado. Ahí lo veo a Torres. Con su cabello oscuro. Imagínense. Me han dicho. Yo escuché. Me dijeron varias cosas. Pero no tenía la prueba. No puedo hablar algo sin pruebas. Y he visto en un video. La ceremonia. Donde él. Aparece ahí. Como un miembro destacado. De la comisión reorganizadora. En San Marcos. Dirigida por Fujimori. Qué horribles. Qué asquerosos antecedentes. Señor Torres. Usted debiera reivindicarse. Y no seguir con ese. Conservadurismo. Que raya. Realmente. Hay suficientes motivos. Para despegar. Sospechar. Más allá de las palabras. Se juzgan los hechos. Hermanos y hermanas. Hasta mi próximo programa. Continúo con la segunda parte. Pueblo querido. No pierdas la fe. La fe en el cambio. Que está por llegar. Pueblo. Pueblo recuerda tus luchas de ayer. Cuando mataste a la serpiente. Y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista. Pueblo quiere verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla. De todos esos clasistas. Y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado. Rechazan a Tahuapa. Y prefieren a Pizarro. Y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo. Tiene el puño levantado. Y que no pasarán. Vamos pueblo carajo. Que el pueblo no se rinde. Ni un paso atrás. Si el racismo no descansa. Que hay un pueblo que resiste. No pasarán. Vamos pueblo carajo. Que el pueblo no se rinde. Ni un paso atrás. Si el racismo no descansa. Que hay un pueblo que resiste. Ojo a Tahuapa. Májarakuspa. Ojo a Tahuapa. Queridos hermanos y hermanas. Suscríbete a nuestro canal. Clamor Popular FM. La voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte. Difunde. Danos tus importantes likes. Para que este canal crezca. Y apoya nuestro esfuerzo. Con tus aportes solidarios. En la medida de tus posibilidades. Aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas. Encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme. A los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso. A cada uno de ustedes. A todos y todas. Un abrazo afectuoso. 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 Un abrazo afectuoso afectuoso. Gracias por ver el video.